¡Ja! ¿Pero qué está pasando? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Estuvimos devueltas ¿No? Que... Tuvimos que apagar el celular Pero... Este... Al momento de apagarlo, se nos terminó la grabación Pues... Tuvimos que grabar otro capítulo más de esta aventura ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Están atajando! ¡Están atajando! ¡Están atajando! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aaah! 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 ¡Ah, no! ¡Era el de la basura! ¡Era el de la basura! Pensé que estaban atacando ¿El de Youtube? ¿Cuál? El de Lucita Rey ¡Ah! ¡No! ¡Tiene un montón de suscriptores! ¡Mexicano! ¡Está chido! ¡No manches! ¡Casi! ¡Casi se me quita el video! ¡Casi se me quita el video! Una foto ¡Ah, sí! ¡Vamos a salir de paso! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Estamos en un bosque, tenemos que atravesar un gran bosque, para llegar a la casa, un bosque, gigante con un lago, y un pecho. Llevamos media hora y por fin atravesamos el parque. El bosque, perdón. Encontré una mariposa, una mochila, mochila, mochila. Hoy estaba grabando ahí. Este Pikachu ya está un poco viejo, ¿no? Sí. Ya bueno, ya dirán es Pikachu. Y el Ash. Y el Ash. Mira, desde que mi papá tenía mi edad, empezó todo eso del Pokémon. Por ahí, por ahí está nuestro destino. Espero que lo... ¿Eh? El tambor. Ah, no la ve a alguien. No, no, es mi cara. Es mi cara que se reflejo. Que la... Prueba de las calacas. ¿Cuáles calacas? Ah, te mojaban. Calacas. Ah, el que dice que... Ah, no. No sé. Ajá. Porque con sus tachas y eso. Ahí está otra vez tú. Tú otra vez. Ten vuelo. Tenemos que enfrentarnos a él. Con su... Con su interminable ternura. Ah. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Acá. Oye, ese perro de aquí rosa es? Es un callejero. Es un callejero, eso. Uy, su tierra. Callejero. ¿Dónde quedó? Es que me he hecho un pedo. Ah. Son unas carnesitas. Al otra. Siempre cuando vaya al metro, me compro... Mi orden. Mi orden de sudadero. No van, ni. Ay, qué rico. Ah, me voy a matar. Yo creo que estaba en la razón, si estaban en guerra. Es que siempre hace popo. Es que siempre hace popo. Es que hace popo. Hace popo. Bueno, acerqué el video de hoy. Te voy a trangular. Y bueno, el video no. Los videos. Que fueron... Y bueno, en este video está... En tres partes. Y bueno, adiós Pokébebes. Bye.